Hola a todos, como os comentábamos en un vídeo anterior, decidimos disfrutar del Hatsumode, la primera visita al santuario, en el santuario Atago de Tokio. Un santuario algo desconocido para el turista extranjero, pero que en cambio tiene una historia bastante bonita detrás. El santuario Atago fue fundado en 1603 para proteger la ciudad de Edo, actual Tokio, de incendios y otro tipo de desastres. El santuario está situado a 26 metros sobre el nivel del mar, en el monte más elevado de toda la ciudad de Tokio, y es famosísimo por su empinadísima escalinata de piedra al éxito, la llaman porque cuenta la leyenda que un samurái subió y bajó a caballo con éxito de esta escalinata simplemente para regalarle flores de ciruelo al showroom. Es por ello que la escalinata simboliza el éxito en la vida, razón por la cual os animamos a subirla. ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!